Agua potable, equipos médicos y vacunas para los niños son las necesidades más urgentes de los más de 33 millones de damnificados tras las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas en Pakistán, las más mortales en una década. La mitad del país ha declarado calamidad y un tercio del territorio está bajo el agua. Todos los pacientes que han venido al campamento sufren de sarna, junto con gastroenteritis, enfermedades estomacales, diarrea. Aparte de eso, algunos sufren de infecciones en el pecho, tos y la fiebre es común. El primer ministro Shabazz Sharif visitó este lunes las áreas devastadas y se reunió con los desplazados, mientras que la Organización Mundial de la Salud elevó al más alto nivel la emergencia en Pakistán y anunció 10 millones de dólares en ayuda. Según cifras oficiales, las lluvias monzónicas cinco veces más poderosas trajeron destrucción, matando al menos 1.300 personas entre estos 458 niños, 700.000 animales de granja y destruyendo más de un millón de casas. Los daños ascienden a 10.000 millones de dólares. No hay lugar para vivir en tiendas de campaña, no hay disponibilidad de alimentos. Aquí tenemos cabras, búfalos. ¿Cómo los evacúo? Ese país de casi 230 millones de personas posee más de 7.000 glaciales, la cantidad más alta después del Ártico y que se están derritiendo a consecuencia del cambio climático según expertos. Ese deshielo expone a Pakistán a una gran vulnerabilidad. Meteorólogos predicen más lluvias en la región cercana al lago Mencher, por lo que autoridades surgen a los habitantes a evacuar de inmediato. Ángela González, Voz de América.